El día de hoy concluyó la convocatoria que abrió el Senado para que se registraran los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República, la Cámara Alta informó que se registraron 24 personas. Entre los que se inscribieron se encuentra el actual procurador Alejandro GRTZ Manero, y el exprocurador capitalino Bernardo Batiz Vázquez, sin embargo, solo cuatro aspirantes son mujeres. ¿Quiénes son los aspirantes? Asimismo, se registraron Florencio Hernández Espinoza, Félix Manuel Méndez García, Mauricio Moreno Vargas, Arturo García Jiménez, Julio Ángel Sabines Chester Quinaz, Jorge Adalberto Cruz Medina, José Alberto Rodríguez Calderón y Gabriel Hernández Campos. El doctor, en derecho Gabriel Hernández Campos, centro, se postula para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Su postulación es independiente, pues asegura no pertenece a ningún partido político. pic.twitter.com.kttd4itfx arroba afebon, december 31, 2018 Eva Verónica de Guibés Zárate, Mónica Cecilia Luna Barrientos, Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria y Estela Cadena Azcona fueron las mujeres que se postularon para presidir la Fiscalía que sustituirá a la extinta Procuraduría General de la República, PGR. Queridos amigos, les comunico que dado el gran impulso social que me han dado, así como las múltiples recomendaciones y refrendando el compromiso con mi gente mexicana, el día de hoy me he postulado para la selección pública como titular de la Fiscalía General de la República. pic.twitter.com.ktd4itf Lizbeth Padilla, arroba alexbeth Padilla 2, december 31, 2018 ¿Cuál es el proceso para designar al fiscal? A través de un comunicado, el Senado informó que será la Comisión de Justicia quien se encargue de revisar cada uno de los perfiles para agendarlos en el próximo periodo de sesiones extraordinarias, el cual podría realizarse en la segunda quincena de enero. La Comisión de Justicia debe enviar a la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, un dictamen fundado y motivado con la lista de las personas que cuentan con las condiciones para ser elegidas como titulares de la Fiscalía General de la República. La JUCOPO deberá seleccionar a 10 personas que pondrá a votación del Pleno del Senado a través de la mesa directiva, y el presidente de México, formará una terna para entregarla a la Cámara Alta, de la cual se desprenderá un procedimiento de elección en el que se realizarán entrevistas a los candidatos. Con información del Senado, Zócalo y Animal Político Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Foto Interior. Tomada de la cuenta de Twitter de El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.